Viene Depol, va Rodrigo, andale a Marcos Acuña, Otamendi, entrega para Depol, abierta la pie de Messi y la mete Depol, tira para Di María, a la espalda, el odio, va Di María habilitado, va Angelito por el primer Angelito ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Di María viejo nomás! Angelito, Di María, 22 minutos, pase bárbaro, Di María ahí adentro, gana Argentina, gana Argentina, gana Argentina, gana nuestra Argentina Gana mi Argentina, Argentina viejo nomás, Di María, Argentina 1, Brasil 0, Angelito, golazo, Di María, golazo, Ángel viejo nomás, vamos Argentina todavía ¡Habilitado! El pelotazo largo de Depol, primera llegada de Argentina, en qué momento comentamos que Argentina no está jugando bien que no llega, en el momento que viene el pase, que falla Renan Lodi, que Di María por arriba del arquero pone un 1 a 0, soñado, deseado a cuidar la pelota, tenerla, Argentina gana por el Ángel del Gol y para esto entró Di María, porque una Argentina que demostró ya que es capaz de tocar y de tener paciencia también tiene juego directo, también puede con dos toques, uno de Depol y el resto de Di María encontrar el arco rival y es muy importante, ahora a manejar los tiempos del partido a no meterse atrás, a no cometer los mismos errores del pasado Sí, Fideo, sí, sí, tu pequeña revancha, Fideo viejo nomás ¡Vamos Argentina todavía! ¡Vamos Argentina todavía con Argentina a 0! ¡Qué golazo, Di María, por Dios! ¡Qué hermoso gol, Ángelito! Romero, firme los centrales argentinos, con este arquerazo, aguantando los últimos minutos ¡Y lo de Montiel, ni te cuento! ¡Excelente! ¡Y lo de Montiel, ni te cuento! ¡La va a sacar Dibu Martínez! ¿Y lo de Depol? ¡La va a sacar ahora Dibu Martínez! ¡La mete Martínez! ¡Mete Dibu! Buscaba la pelota Nico González, que las peina todas, es una cosa, tiene un imán en la cabeza la deja en versión atrás, presiona Depol, presiona Rodrigo la busca Marquinhos, presiona Messi busca la pelota argentina, la marca de Guido Rodríguez que no podía viene Casemiro, ojo, marca Palacios, va Neymar le abre Neymar para Vinicius, espera Montiel busca Vinicius, al tonto que lo toque ¡Ah, el salto que pegó! ¡Tiro libre que corresponde a Brasil! ¡No entrar, no entrar, no entrar! ¡Ahora tiro libre para Brasil, minuto 42! ¡Nesto segundo tiempo! ¡Aguantar esta muchachos, vamos! ¡Ah, le dio, le dio, le dio, linda burra le dio! ¡Bueno, bueno, tiro libre para Brasil, señoras y señores! ¡Habrá tiro libre para Brasil, los gritos de Divo Martínez! ¡42 minutos de este segundo tiempo! ¡Le va a pegar Neymar! ¡Le va a pegar Neymar! ¡Busca Neymar, espera Marquinhos, ojo, mete Neymar al primer palo, la sacaron hacia el medio! ¡Oh, Martínez, Divo, vamos Divo, vamos Divo, vamos Divo, vamos Argentina, lo saca Divo, vamos Argentina, vamos Argentina, vamos, que tapada de nuestro arquero, señoras y señores, impresionante! ¡Habrá córner que corresponde a Brasil, vamos Argentina, la mete Neymar, va al centro, rechazaron! ¡Sacaba Nico González, fundamental en la pelota de Terío! La anterior también Nico González, ¿eh? La viene buscando Neymar, otro centro más, se quedó corto, busca la contra Argentina, va Depol, va Rodrigo para tenerla, va Depol, contra dos, perdía falta nada, le queda Emerson, quedó golpeado de por arriba, vamos Rodrigo, vamos, arriba, vamos! ¡Le queda la pelota a Brasil! La tiran sobre el área, atento Divo, Divo, gana bien de cabeza, Pesela sacando, Richarlison sin falta, Otavendi, para meter el centro, viene Casemiro, mete el centro, sacarla, 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 Guido, sacarla! Le queda una pelota a Gabiol, por abajo la pelota es para Argentina, la tenía para Messi, Guido Rodríguez, va para Messi, va Leo, tenela, Leo, tenela, va Messi, va Messi, va Messi, 43 minutos, segundo tiempo, va Messi, la cambia toda, espera Depol, va Argentina, va Argentina, va Depol, Messi la pide para atrás, Depol, aquí está! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 que sal, que sal, que sal, que sal! ¡Vamos Argentina, vamos! ¡Vamos Argentina, vamos! ¡Qué bien le habían hecho Depol y Messi! ¡Va Emerson, vamos, Argentina, vamos! viene Neymar, viene Neymar, va Neymar, vamos Argentina defender, vamos, va Montiel, falta de, siga, dice el árbitro, va Neymar y ahora Guido Rodríguez, va a ser amonestado Montiel por la falta anterior, Neymar le dio también, amonestado Montiel, señoras y señores, minuto 44, tremendo final Maracaná, tremendo final Maracaná, señoras y señores, habrá balón que corresponde a Brasil, esto todavía termina, vamos Argentina, vamos, último tramo, Montiel, entregando todo, arriesgando, jugada de expulsión, a veces para cortar el juego, lo de Paul es impresionante, la pelota que le puso a Messi, con una tranquilidad, con una sabiduría, Messi, no es su noche, no pudo gambetear, mira como está sangrando Montiel, Gonzalo Montiel, mira como está sangrando Montiel, señoras y señores, señoras y señores, tramo final del partido, gracias Gonzalo por el esfuerzo, vamos Argentina, lo hace Emerson lateral, estaremos muy atentos para ver cuánto agrega el árbitro, va Neymar, la aguanta Neymar, vamos muchachos, último esfuerzo, la gana viene Acudia, falta después, había falta, había infracción, la corre Nico González, viene Ederson, le queda la pelota ahora a Casemiro, viene Casemiro, buscará el pelotazo largo sobre el área, va Casemiro, mete el centro, atento, Dibu, pasadito, se va, 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 saca Argentina, va a sacar Argentina, Montiel lo demás, Montiel lo demás, señoras y señores, vamos Leo, vamos, vamos Argentina, vamos, en toda la Argentina, en la televisión pública, vamos, estamos cerca, vamos, la va a sacar Dibu Martínez, señoras y señores, vamos, que queda poco, vamos, la va a sacar ahora Martínez, la va a sacar Martínez, veremos cuánto agrega el árbitro, le va a pegar Dibu, le va a pegar Martínez, la va a sacar el arquero argentino, habla Leo con esto Hitch, la va a sacar Martínez, la pide Leo, tíramela, le dice, levanta la mano, estaremos atentos para ver cuánto agrega el árbitro, le va a pegar Martínez, la mete Dibu, la mete Martínez, gana Abanico González, otra vez, Emerson, les queda la pelota a Palacios, 5 más, iremos hasta el minuto 50, va de Paul, vamos Argentina, rebote lateral para Argentina, habrá lateral para Argentina, habrá lateral para Argentina, señoras y señores, gritan todos, Leo, ahí, a tenerla, habrá lateral, señoras y señores, lateral, lo va a hacer de Paul, lo va a hacer de Paul, lateral para la Argentina, habrá lateral para Argentina, vamos Argentina, vamos, que pasa el tiempo, vamos, hay lateral para el conjunto argentino, la pide Messi, el reclamo de Neymar, y lo va a hacer ahora Palacios, va para Messi para tenerla, la aguanta Leo, la aguanta Messi, deja atrás, toque de Palacios, la va a sacar Ederson, a volver muchachos, a volver, la va a sacar el arquero, la va a sacar Ederson, quedan 4 minutos, 4 minutos, los nervios de Caloni, tiran largo, también Di Ropes, él así, buscaba la pelota, ahora Acuña, pone el cuerpo, la rebota Firmino, ponía en mano, mano de Firmino, tira libre para Argentina, tiro libre para la Argentina, vamos Argentina, vamos, vamos Argentina, que estamos cerca, vamos. Esta es la jugada de Messi, que va a combinar con De Paul, buscando su mejor lugar, excelente la sesión para De Paul, De Paul lo espera, espera el momento exacto, y este enganche, no se puede creer, el resbalón, el campo en mal estado, y una noche de Messi, que no es la mejor. Que tenga otra, ¿por qué no pensar que puede tener otra, Lionel, en la frutilla del postre? Vamos, que quedan 3. 3 minutos, esto se termina, señoras y señoras, le va a apoyar Dibu Martínez, el esto que advierte que va a adicionarse Argentina, sigue demorando, y la va a sacar Dibu Martínez, y la mete, larga Dibu, espera Manico González, Emerson, va a presionar De Paul, va a Rodrigo, se mete el área, De Paul, tapó el arquero, tapó el arquero, tapa Ederson, lo tuvo De Paul de un partido extraordinario, de Rodrigo, y ahora corre Brasil, va Neymar, agarra un de Pecela, sigue Neymar, deja seguir el área y termina Neymar, presiona el camino a Palacios, gana Palacios, recupera el pelota Guido Rodríguez, tira Argentina, la mete Guido Rodríguez, y corre De Paul, y corre Terela, va De Paul, 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 va Argentina, va De Paul, va De Paul, la tira Rodrigo, van a quedar dos minutos, van a quedar dos minutos, señoras y señores, van a quedar dos minutos, van a quedar dos minutos, señoras y señores, esto se termina, vamos Argentina, vamos, esto se termina, señoras y señores, le queda la pelota a Danilo, lo deja para Tiago Silva, vamos muchachos, vamos, la mete larga Firmino, ganaba Guido Rodríguez, presiona Palacios, va para Richarlison, había garrón de Richarlison, va Brasil, la deja de atrás para Firmino, último minuto, minuto 40 para el final, mete por abajo, gana David Otamendi, marca Palacios, marca Rodrigo, perdón, marque, es aquí, viene Palacios, viene Palacios, la aguanta Palacios, la toma Palacios, minuto y medio, Acuña, para Messi, el balón que no se va, así se va, lateral, un minuto y veinte, señoras y señores, se termina, se está terminando, señoras y señores, un minuto y veinte para el final, veintiocho años, veintiocho años, señoras y señores, lateral, para la Argentina, hay lateral para la Argentina, un minuto para el final, vamos Argentina todavía, vamos Argentina todavía, bien muchachos, bien, bien muchachos, bien, vamos, para ser lateral, canta la gente, para ser lateral, la meta y trae la Fito, aguanta la pelota de junio, y vamos Argentina, esto es mucho más que fútbol para nosotros, para todos los argentinos, es mucho más que fútbol esto, señoras y señores, se habrá tiro libre, quedan treinta segundos, treinta segundos, para sacarnos la bufa de veintiocho años, señoras y señores, en Maracaná, vamos Argentina todavía, se va a terminar, señoras y señores, Angelito, tuviste tu revancha, vamos Argentina, Messi dice, no se juega más, habrá tiro libre, Argentina quiere ser campeón, señoras y señores, se va a terminar, se terminó, se terminó, se terminó, se terminó, carajo, se terminó, basta, se terminó, Leo, se terminó, vamos Argentina, vamos, vamos Argentina, se terminó, se terminó, se terminó la bufa, basta, se terminó la bufa, somos campeones, somos campeones, Dios mío, gracias por este momento inolvidable, gracias, se terminó, señor, somos campeones, somos campeones de América, somos campeones de América, somos campeones de América, señores, se terminó, se terminó la bufa, basta, basta, ayer era mucho, da a la Argentina campeón todavía, Argentina es el campeón, Argentina es el campeón, un beso grande a todos en Argentina, para nosotros no es un partido de fútbol, es mucho más, sentimos el fútbol, camarada, y amamos, amamos el fútbol, y este momento tan difícil para todos los argentinos de nuestro país, esto es un regalo fenomenal, gracias por acompañarnos en la televisión pública, Argentina, campeón, dice Argentina, campeón, por fin, por fin, somos campeones, gracias, 10 de julio, el 10 de arriba, el 10 en la cancha, 28 años, somos campeones de América, vamos Argentina todavía. Una Copa América descomunal de Argentina, dejando todo, desde el primer partido, adaptándose a las circunstancias, con un Messi tremendo, pero bien acompañado, con un Depol, que hoy tuvo su mejor noche, con un Di María estelar, para hacer el gol necesario, en el momento justo, en el estadio Maracaná, después de 28 años, Argentina se saca la mufa, y grita campeón, para que llore Neymar, para que llore Brasil, y para que festeje un país entero. Hoy creyó Argentina, que supo manejar los tiempos, lo que peor le había salido, en esta Copa América, este hombre, se merece todo lo bueno que le está pasando, hoy no pudo, marcar su sello, no pudo ser el distinto del partido, pero nos trajo hasta acá, sus compañeros jugaron también para él, para que Leo pueda ser campeón, Lionel Messi acertó en poner a Di María de arranque, sabía que Brasil iba a jugar muy adelantado, y que se le podía ganar la espanda, a los defensores, acertó con los cambios, Nicolás González, fundamental para aguantar atrás, con su gran cabezazo, un partido en el cual Argentina creció como equipo, demostró lo que es como equipo, lo dijo Scaloni ayer, vamos a llegar al punto más alto de mi ciclo mañana, y así fue, un gran, gran partido de Argentina, y las lágrimas de Neymar, que también hizo una gran Copa América, pero tenía que ser nuestra. Vamos Messi, por fin Leo, que lo mereces como nadie, se terminó esta pesadilla interminable, de 28 años, y tus frustraciones, sabiendo que querés estar siempre, que luchaste para estar, por fin Leo, por fin, por fin Argentina, bien muchachos, somos campeones de América, por fin levantamos la Copa, basta que nos pasen enfrente, gracias a Dios, y con buena energía, hay que tirar siempre buena energía, tirás buena, te tirás buena, te llegan a buena, señoras y señores argentinos, el campeón de la Conmebol Copa América, y este abrazo, felicidad a Dios mío, de Lionel y el arquero, un arquero fundamental, que nadie tenía en cuenta, antes que arranque la Copa, que se ganó un lugar, por un rato largo, este abrazo dice un montón, dice muchísimo de Argentina, y del coraje de este equipo de Scaloni, que lo ganó de punta a punta, totalmente merecido, Argentina, es campeón de América, después de 28 años, vamos Argentina, gracias Messi, gracias Messi, gracias Dibu, gracias a todos, esta es personal, pero la quiero decir, desde el cielo, mi hija, que hoy cumple años, te lo agradece, y Diego, que desde arriba, por primera vez, mira un campeonato, también se los agradece, gracias Argentina, Argentina campeón, vamos carajo, a festejar mierda, señoras y señores, el abrazo de Leoneles, los Leoneles, y si, 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 se terminó, se terminó, se terminó por fin, por fin, vamos Argentina, vamos, por fin se terminó, por fin, Dios mío, por fin, 28 años, 28 años, injusto, por qué tanto, por qué tanto, qué importante, sacarse la mufa, para ir por más, para animarse, para demostrarnos, que sí se puede, que se puede, ir por más, ahora Argentina, sin la mufa, con este capitán, agrandado, con este arquero, con este equipo, con Di María Clave, a la hora de convertir, y con ese grupo de argentinos, que tienen la suerte, de poder estar ahí, ni se lo imaginaban, y organizar Argentina, y organizar Colombia, terminamos, dando la vuelta, en el Maracaná, más que soñado, y ahora vamos por Catar, ahora vamos por Catar, agárrense, porque Argentina, viene en crecimiento, porque esta unidad, que se vio, en los entrenamientos, en las fotos, en los videos, que subían a las redes sociales, transformó a este equipo, en un conjunto, de mucho más de 11 personas, todos sumaron, desde afuera, desde adentro, para que hoy, podamos estar festejando, de punta a punta, de toda la Argentina, abrazo, para todos los y las compatriotas, que ahora celebran, con lágrimas en los ojos, como nosotros, todos unidos, un grupo que no rompió la burbuja, con nacimientos en el medio, con muchas postergaciones, con la decisión, de ir y volver, de la Argentina, a Brasil, un grupo de 70 personas, representadas, por 11 jugadores, que se ponían nuestra camiseta, representaban, a un país entero, peleando desde el primer partido, creciendo futbolísticamente, sacando conclusiones, corrigiendo errores, y con un Messi estelar, en todos los partidos, excepto el último, no fue su partido, pero si fue su Copa América, si fue uno de los goleadores, si fue, el máximo, asistidor, por eso el abrazo, con el presidente de la AFE, con cada uno de sus compañeros, por eso el llanto de De Paul, por eso es justo, que Argentina, de la vuelta, se saque la bufa de encima, y empiece a mirar el futuro, con optimismo, con fe, con ganas, se puede, se puede, construyendo juego, se puede, yendo al frente, tratando de ganar los partidos, se puede, dejar a Brasil callado, y a Neymar llorando.